Solo dos millones de pesos fue el presupuesto que el Secretario de Gobierno Municipal recibió en su despacho para las diferentes acciones de seguridad en la ciudad. Nosotros nos dejaron en el Fondo Cuenta Fonset, nos dejaron el año pasado dos millones de pesos para ejecutar. Había mil quinientos millones de pesos y cuando yo le solicito al Secretario de Hacienda a principio de año, me dice que solamente había dos millones de pesos. La anterior administración cogió este dinero para pago en ómina. Según Quintero Valle, la falta de recursos no le permite contar ni siquiera con vehículos para realizar los traslados del personal. El funcionario también se refirió a la imposibilidad de controlar la invasión del espacio público porque solo cuenta con dos funcionarios. El espacio público es un tema decantado, es un tema que hay que explicárselo a la comunidad. La unidad de espacio público es totalmente debilitada. Nosotros tenemos alrededor de dos mil, tres mil vendedores ambulantes, vendedores informales y tenemos nomás tres operarios, dos operarios y ya se les acabó el contrato y no hay presupuesto. Carlos Felipe Quintero hizo los pronunciamientos durante la citación que le hizo el Consejo Municipal para conocer las acciones que adelanta su despacho para la seguridad en Valle de Upar.